El derecho a decidir. Cada vez es como el derecho a poder decidir en todo. Dices, magnífico. ¿Qué ha pasado con el derecho a decidir de las mujeres cuando vemos a niñas con 12 años como yo este año en las ferias de mi pueblo que iban el 80% vestidas a forma de prostitutas? Y lo digo tal cual. Era la viva imagen de la prostitución en niñas de 12 años. ¿Ese es el derecho a decidir que hemos conseguido? ¿Es eso lo que queríamos? Decidir ir vestidas como nos diera la gana. O sea, vigilemos. Vigilemos porque no es tan fácil, sin criterios, dejar decidir. Y cuando hablo de criterios, si a estas niñas, y me refiero a las niñas porque eran las que más miraba, pues porque mis ojos de maestra y de madre y de mujer me llevan a… O sea, ¿qué criterios les han sido dados a estas niñas? ¿Qué reflexiones han hecho a lo largo de sus 12 o 13 años de vida para que hayan decidido vestirse de la forma que iban vestidas? Yo creo que ninguno. Simplemente la moda las ha llevado ahí. Sin más. Y posiblemente sus familias no tampoco los hayan tenido muy claros los criterios para decirle, ven para acá que te voy a explicar un par de cosas. ¿Qué es lo que estás enseñando o diciendo o mostrando para que tú vayas vestida así? Cuando el derecho a decidir es una reivindicación en vivo y en directo, continua y constantemente. ¡Suscríbete al canal!